Realizar un viaje en un crucero es una de las mejores decisiones que puede tomar para disfrutar de diferentes lugares. Les muestro este crucero de la naviera Princess. Voy a llegar a mi habitación. Aquí está la cama, una pantalla, ahorita tengo que ver el video de seguridad y bueno, un escritorio, la lámpara, el sillón y vamos a ver el balcón. En este crucero de la compañía Princess tiene garantizada la diversión durante todo el viaje. Esa naviera le ofrece diferentes rutas ajustadas a su presupuesto y necesidades. Puede disfrutar de las aguas turquesas y arena blanca del Caribe, dar un recorrido impresionante por Sudamérica, incluyendo Argentina y Chile, o dejarse encantar por las maravillas de Europa con su mágico mediterráneo. Tomé un crucero de ocho días, siete noches, que recorrió diferentes partes del Caribe. Además de la comodidad del barco, puede disfrutar de deliciosas comidas. No importa en qué momento sienta un poco de hambre, tendrá opciones disponibles las 24 horas. La elegancia de este crucero de Princess hará mejor su experiencia en alta mar. Por la noche después de cenar y para relajarse, podrá ver una película al aire libre. Uno de los grandes atractivos de este crucero es que puede disfrutar con su familia o sus amigos de un área privada, bajo reservación y un costo adicional. El santuario es solo para adultos. Aquí puede disfrutar de comidas ligeras y bebidas exclusivas, además de algún masaje relajante. Si lo prefiere, puede disfrutar en el resto del barco, o bien hacer un poco de ejercicio frente al mar e incluso caminar o correr en esta pista. Para mayor diversión hay canchas multiusos o también una para jugar minigolf. Tomar el sol y disfrutar de las piscinas y los jacuzzis harán su viaje inolvidable. Los espectáculos en el teatro durante las noches son inmejorables. Visitamos la exuberante isla de Roatán en Honduras, también Cozumel y Punta Maya en México y la impresionante ciudad Belice. Sus vacaciones serán inolvidables. Suscríbete al canal.